Si el X-Wenches es el mejor, ¡joinme! Su nombre es Aaron y viene a demostrar Que no importa que pase, él siempre es genial Siguiendo dinosaurios o en su popo caer O con él le ve correr cuando ven a un T-Rex Él te hará reír, él te hará sonreír Él es el Dinoamo y aventuras te llevará Con su chaleco y dardos tranquilizantes Siempre listo está para huir del combate Muy distraído es y cuando debe escapar Miedo no tiene él, pero corre sin parar Él te hará reír, él te hará sonreír Él es el Dinoamo y aventuras te llevará Él te hará reír, él te hará sonreír Él es el Dinoamo y aventuras te llevará Listos para la acción, atento ante cualquier instrucción Él siempre tiene un plan con él Puedes contar Yo quiero ser igual que L.P. Con dinosaurios compartir Yo quiero ser igual que L.P. Y salir corriendo al escucharlos rugir Como él yo quiero ser Ir a aventuras por doquier Audaz y perspicaz Entrena diario sin dudar Yo quiero ser igual que L.P. Con dinosaurios compartir Yo quiero ser igual que L.P. Y salir corriendo al escucharlos rugir Yo quiero ser igual que L.P. Con dinosaurios compartir Yo quiero ser igual que L.P. Y salir corriendo al escucharlos rugir Igual que L.P. Igual que L.P. Igual que L.P 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 Oculto estaba yo L.P Con prisa avance, y al girar me percaté, que estaba acorralado Wow wow wow, ya me voy, ya me voy, los dinos vienen ya, silencio hay que guardar No te dejes atrapar andando ya, los guardaparques vienen Wow wow wow, pues todo salió mal, ya llegó mi turno de actuar Sigilo es el nombre de mi plan, pero al momento de ejecutar El vino empieza a atacar, wow wow wow, ya me voy, ya me voy, los dinos vienen ya, silencio hay que guardar No te dejes atrapar andando ya, los guardaparques vienen Wow 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 Si te aburres siempre al jugar, hacer lo mismo Día y noche, todo es igual, el mismo ritmo Una aventura con dinos y más, en el parque del T-Rex la encontrarás El parque del T-Rex es el lugar perfecto Para despertar el cuerpo, prepárate, listos hay que estar Muchos dinosaurios, ahí vamos a explorar Primero hay que visitar el cuartel central Donde a los dinosaurios podremos observar ¿Qué ves que hay allí? Un T-Rex acaba de salir Dentro del bosque, alertas hay que estar O los guardaparques se podrían lastimar Despacio, ¿qué puedes ver? Veo un dinosaurio va a correr Vamos juntos ya a California Y a nuevos amigos, ahí conocerás La tierra donde dinos corren sin parar Y cuando hace calor tenemos que ayudar Para despertar el cuerpo, prepárate, listos hay que estar Muchos dinosaurios, ahí vamos a explorar